...de la cancha que se construyó, que seca, es una maravilla como los jugadores de Bori lo dicen, en el testigo del licenciado Javier, pero jamás se previo que la humedad iba a afectar de esta manera que sea más bien en peligro las personas que jueguen en las canchas, lo cual realmente es una pena. Si fuera cerrado no habría ningún problema, pero en todo caso se ha hecho ya unos correctivos, se ha hecho una cancha, se va a hacer en las dos canchas un correctivo que se está poniendo, es un granito de antideslizante que ya, ayer ya probaron los jugadores y ya jugaron, fui a pedir una opinión al señor Miltiño, José Milton estaba de juez y después entiendo que jugó, que conoce muy bien ese tema y ha quedado como debería ser, que el zapato pega, todo eso, y con agua y cosas de esas no ha pasado nada, lo que se va más bien hacer alrededor de la cancha también, también hacer alrededor de la cancha, de las dos canchas, proteger estas, y la otra va a quedar así un poco, como está más bajo va a ser menos, menos problema, de verdad, en ese sentido pues yo creo que se ha dado los correctivos en el caso, el valor que se va a invertir allí es sobre un valor de unos 1.500 dólares, sobre ese tema, es una ayuda en la normación que se va a hacer porque está extra presupuesto, ¿no?